Después estará el Leipzig y por último el Watford Sugerencia de Capitanía, David Luiz ¿David Luiz tiene el atributo de liderazgo? Flipo ¿David Luiz tiene el atributo de liderazgo? ¿En serio? Bueno, negociando por ahí la venta de Pablo Marí Voy a mirar esto de David Luiz Si tiene el atributo de liderazgo le voy a dar la Capitanía Pero... Me sorprendería bastante Me sorprendería bastante Agua Villan tiene aquí bastantes Pero no tiene el de liderazgo Por aquí nadie Nada Nada Tomás, ¿no? David Luiz tiene el liderazgo Bueno A la espera de que se vaya o no David Luiz Que la idea es que se vaya Va a ser el Capitan del Equipo ¿A qué equipo le vas? Yo soy del Madrid Probablemente tenga 92 o 93 de potencial Hombre, es que subir 21 millones de valor Algo gordo ha pasado Tenemos el primer partido de la pretemporada ¿Lo vemos? ¿O esperamos al del Lazy? ¿Vemos este o esperamos al del Lazy? Quizá el del Lazy, ¿no? ¿Se ve más interesante? Quizá el del Lazy, ¿no? Estoy mirando la soltura La soltura ahora mismo va bastante floja Por lo general Tiene que ir subiendo Aguameyang está descontento ¿De qué está descontento Aguameyang, tío? Se acaba de empezar esto No has tenido tiempo de estar descontento No sé qué le pasa Y tampoco ha tenido tanta carga de entrenamientos Bueno, la misma que su compañera Oye, Chad, ¿qué os pasa, tío? Chad, ¿qué hacemos? Vemos el LL Sporting Vemos el Lazy Vemos los dos Ahora, alguno de los dos vamos a ver Eso seguro Vuelve Ter Stegen Y De Jong a punta central En el once de Koeman Hombre, a punta central A punta central ¿Qué once ha sacado el Barça? Des, Piqué, De Jong, Jordi Alba Busquets, Pjanic Hombre, pues evidentemente De Jong va a jugar en el central Hombre, viendo Viendo cómo está la cosa Viendo que juega Piqué, De Jong, Busquets, Pjanic Después Pedri, Messi En Sufati y Griezmann No juega a Filip Coutinho Y no hay rotaciones realmente en el Barça Bueno Vale Simulación rápida para enfrentar al Sporting Pues ahí acabamos El Sporting de Luciano Vieto Lo he visto por ahí Qué caída de Vieto, eh Qué desastre Con lo bien que pintaba en Villarreal Vieto, eh Con lo bien que pintaba Pues Patrick de Ollant No hay mejor forma de comenzar que esta Es que no hay mejor forma de comenzar que esto El Watford le ha ganado el Leipzig Pero bueno Pero bueno, pero qué es eso ¿Qué es eso? El Watford le ha ganado el Leipzig, tío A ver, entiendo que el Leipzig habrá ido con rotaciones y tal Estamos en pretemporada, pero Que te gane un equipo de segunda Porque el Watford está en segunda Pues El Barça va a jugar a toque El Barça El Barça no rota El Barça no hace rotaciones Eh Igual no le habría venido mal rotar un poco Parece que Koeman quiere asegurar la clasificación A ver, pues sí Pues Está bien intentar asegurar la clasificación Pero Pero Yo creo que no le habría venido nada mal el Barça Habría las equipaciones, tío Creo que no le habría venido nada mal Quiero cambiar la cesión No puedo cambiar la cesión a Me he metido aquí con la intención de cambiar la cesión a cesión con la acción de compra No, si no puedo No, no, si no puedo, no No se puede cambiar la cesión a cesión con la acción de compra La cesión con la acción de compra sí se puede cambiar a la cesión normal Pero No se puede hacer a la inversa, parece Bueno, Koeman Que yo habría hecho algunas rotaciones en el Barça Él no los ha hecho Bueno, pues no las hagas, Koeman ¿Qué quieres que te diga? Vale, partida contra el Leipzig Que seguimos a la espera de vender jugadores Bueno, más que vender jugadores de recibir ofertas Si no recibo ofertas, no puedo vender El equipo está bastante cansado para enfrentar el Leipzig Venimos de jugar antes Estamos con los entrenamientos para conseguir soltura Creo que puedo hacer, puedo hacer los 7 cambios Así que voy a dejar, voy a dejar este once Voy a dejar este once porque los jugadores necesitan soltura Y puedo hacer 7 cambios al descanso Así que no me preocupa mucho Jugamos contra el Leipzig Vamos a verlo en simulación visual Y va a ser nuestro primer partido con el Arsenal Partido de Madrid, pues bueno Bien la primera parte Y en la segunda el equipo se cayó físicamente Se vio claramente El gol del Inter hizo daño el primer gol del Inter Y ya el segundo parecía que Parecía que sentenciaba Que firmaba el Inter la sentencia de muerte del Madrid Y no, parecía que el Inter iba a marcar el tercero Hacia él no El Madrid resistió Marcó Rodrigo Y el Madrid pues ahora mismo es Es tercero, ¿no? En el grupo Segundo o tercero en el grupo Empatado con el exacto Uh, le la tenía Le la tenía a la caseta La va a jugar Mesut Ozil desde el córner No remata nadie Balón para Ozil Ozil que la pone No llega a nadie Balón para Kieran Tierney Me pierdo con los dorsales Este saca, creo Sí, ese saca Tomas el 18 A veces Kieran Tierney Tocando para Tomas, ¿no? Era Tomas, sí La dejaba para la caseta Ha rechazado la defensa del Leipzig ¿Qué va a intentar ahora con Mukiele? Este es en... Me he perdido Pulsen Pulsen Que abre para En Kunku Ese era Mukiele De nuevo en Kunku dentro del área Atrás con Tyren Adams Sí, recuperamos La saca le no arriba Para la caseta La caseta Oja la carrera de PP Oja la carrera de PP La caseta Tengo que atrás para Saka Saka con Sules ese No sabéis, Luis Sules el 26 Bueno, Zil que la ha puesto La caseta que ha rematado Se va afuera Pues es un juego Zil, ¿eh? Bastante activo Fichan delantero Leipzig Hichan Y ataca del Salzburgo Sí, nos hacemos aquí Un equipo de esos delanteros, ¿no? Sumamos a esos dos La caseta Aguameyang Pepe William Martinelli Y... Ozil Pepe con la... Con la caseta Y gol de Alexander la caseta Pues creo que le estamos entrando Bastante fácil al Leipzig, ¿eh? No sé si es que estamos en pretemporada Que el Leipzig está dormido Pero le estamos entrando muy fácil Pero muy fácil Le llevamos uno, pero... Estamos llegando bastante Y podría haber caído ya alguno más De hecho puede que caiga alguno más Mirad cómo cierra el equipo en 4-4-2 Con Pepe metiéndose como... Medio-derecho Y Ozil Tirando como medio-izquierdo Quizá debería cambiar... Sí, voy a cambiar a Ozil de posición Voy a cambiar a Ozil de posición con Tomás Y voy a cambiar a Ozil de posición con Tomás Porque si Ozil en fase defensiva Se va a situar como medio-izquierdo Lo normal Es que esté como media punta Pero por esa zona izquierda No que cuando vaya a atacar Tenga que aparecer por la derecha No sé si me entendéis ¿Veis? En fase defensiva Ozil que está en la media punta izquierda ¿Vale? Tiene que bajar Hasta el medio-izquierdo Entonces No lo voy a cambiar aquí Porque cambiarlo aquí no vale de nada Lo voy a cambiar cuando estemos en el menú Porque si lo cambio aquí Lo voy a tener que cambiar después otra vez Vamos a iniciar la segunda parte Y vamos a iniciar con cambios Voy a... Voy a sacar a... A los 7 que me ven en el banquillo Gabriel, Milan Niles, Hernani Dani Ceballos en media punta Sí, sí Dani Ceballos en media punta William por un lado Y Gabriel Martinelli Que lo voy a poner como extremo En el otro Y a Guameyang en punta Instrucciones Pues... Martinelli desmarcarse Que se quede arriba No Martinelli Baja tú a defender Y que William se quede arriba Aguameyang Por ahí Vale, desmárcate No sé qué Tomás Partinero lo he cambiado Y a Ceballos le voy a dejar Las mismas instrucciones Que a Mesut o Zil Vamos a la segunda parte A ver qué tal Son dos buenas promesas Que están creciendo este año bien Ya, ya Hacer un cambio de posición a Ozil ¿A qué posición? ¿A medio centro? Realmente No necesitamos que sea medio centro Porque lo podemos poner ahí Como interior un poco más adelantado Y que sea media punta No necesitamos como tal Un cambio a medio centro, ¿no? Que de hecho El cambio a medio centro Que le estoy haciendo a Ovegar Igual se lo quito Pues eso Porque al final Lo puedo poner un poco más adelantado Ahí al interior Y que sea media punta Bueno Ataca al Leipzig O lo intenta Vale Ojo Ese es Bueno, si quién es El 35 Ahora Martinelli Que ha tirado Ha tirado flojito No sé si ha sido un tiro Yo creo que sí Ha sido Flojito Bastante flojito La juega Pulse Abriendo para Pues No sé para qué está abriendo Dentro del área Pulse Pierde Pulse Y ahora pierde Quien en Tierney No debería haber perdido ahí No deberías haber perdido ahí La verdad No sé qué haces La juega de Leipzig Este es Adams En Kunko Con Pulse De nuevo Tyler Adams Con Pulse Este es Si San ¿No? Si Si San que tira Y para Runnarson Va la barriga Al Bameyang Que creo que lo ha tocado Pero No va nadie A ver ese balón Pues no vayáis Oye Pues no vayáis ¿Qué quieres que diga? Vamos a atacar El Leipzig Tyler Adams Ese era Leipzig Creo que no ha salido el balón No ha salido el balón En la segunda parte Bueno No se ha parado el juego En la segunda parte Pulse Con Nkunku Para Runnarson Es corner Y ahí que vienen Los cambios del Leipzig ¿Veis? No había No había salido No se había parado el juego Cortamos ahí el tiro Última jugada del partido Se va a acabar De la segunda parte Nos podemos quedar con poco Ojo Martinelli No No, no Porque se ha equivocado Y no ha pasado Pero nos podemos quedar Con la primera parte La primera parte Ha sido bastante positiva Creo que le hemos entrado Muy fácil al Leipzig Y hemos ganado el partido Finalmente Creo que no ha estado Nada mal Vamos a opinar El tema de Voy a venir a cambiar La posición de Ophelia A ver si Realmente Le costaría mucho cambiar A lo que es el medio centro Seguramente le va a costar Bastante Seguramente Lo voy a dejar Como me das punta Y ya está Pero Voy a Voy a confirmarlo Confirmado Vale Por si alguien lo pregunta ¿Cuánto tardaría Ophelia en ser Medio centro? Vamos a resolver Esa pregunta Ophelia 261 semanas Bueno Pregunta resuelta Pregunta resuelta Y nos olvidamos Y nos olvidamos De esa posibilidad Nos olvidamos Claramente De esa posibilidad De que Ophelia Sea Medio centro Olvidada Esa posibilidad Vamos a cambiar A Ophelia Con Thomas Parti Vamos a adelantar A Thomas Parti Bueno Primero Vamos a retrasar A Thomas Parti Vamos a poner como Medio centro Y vamos a adelantar A Mesut Ophelia Vale Con esto de hecho Tengo que cambiar Evidentemente Las instrucciones A la de los jugadores Thomas que espera El rechace Thomas libertad De movimientos Ophelia Que baja a defender Y ahora si va a tener sentido Porque Desde la media punta Izquierda Digamos Se va a colocar Como medio izquierdo En fase defensiva Y no va a tener Que recorrer Medio campo Para ponerse Ahí Que espera el rechace Un momento Un momento Un momento Y libertad De movimientos Para Besotocil Vale listo Ahora si Vale Pues listo Eso cambiado Y tenemos un mensajito Carrera internacional Bueno pues el mensaje No nos dice Casi nada Que no sepamos No nos dice nada Bien Voy a ir avanzando Día a día Por eso de que Estamos en el mercado Podemos recibir una oferta Y cuanto antes Vendan los jugadores Mejor Mason Baum Ojeado ya Perfecto Oferta de cesión Por Bukai Osaka Con opción de compra De Manchester United Bueno creo que eso No tiene mucho sentido Pero bueno El Borussia Mönchengladbach Se quiere llevar a Pablo Marí Dispuesto El Colonia A pagarme Ocho y medio Así que por menos De ocho y medio Evidentemente Ni siquiera entro a negociar Y después lo de Bukai Osaka Al Manchester United Es que ni cedido Ni lo quiero vender Así que Rechazamos Juega dos partidos En Youtube ¿En cuánto tiene la dificultad? Tengo la dificultad Profesional Pero no juego Los partidos No solo Juega los partidos Hola El de Kuki ¿Qué tal? Pues Simulación Simulación rápida El Watford suma 4 puntos El Leipzig Está eliminado Yo flipo Flipo con el Leipzig Eliminado El torneo de pretemporada Con el Sporting Y el Watford Paradiso gratis Venga Facturando Partido contra el Watford Es el último Lo vamos a hacer En simulación rápida No hay nada No hay ofertas Si no hay ofertas Si no hay nada Vamos a la dirección del equipo Y vamos a intentar acabar Primero ese grupo Para eso Me bastaría Nos bastaría Con un empate Voy a quitar a los que estén Por debajo de 90 de resistencia Es decir Con Niklas Sule Y Bellerín en defensa En el medio Vamos a quitar A Besuto Zil Aquí vamos a dar entrada a Willock Y vamos a dar entrada A Dani Ceballos Y arriba Pues Pepe, Lacaseta, Guamellán Pepe, Lacaseta, Guamellán Debería quitar a los 3 Por cansancio Debería quitar a los 3 ¿Voy a quitar a los 3? Sí Sí, voy a quitar a los 3 Que entre Martinelli Que entre Willock Y que entre Bukayo Saka Vale, pues listo Debería poner en banquillo Otros jugadores Para que Estos a los que quiero dar descanso No se canse Y es lo que voy a hacer A continuación Eso me hace falta quitar A este Y he puesto a Chambers Voy a poner a Holding mejor Y lo tenemos todo listo Pues sí, todo listo Para enfrentarnos al Watford Simulación rápida en este partido Y espero que consigamos la victoria Empatralados contra el Watford Dos oportunidades Y dos goles en contra No debería sorprendernos Y han marcado Saka Y Saka 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 Y Saka Saka Y Saka Falta que marque Laka Y así sería Saka Saka Laka Ha marcado Laka Con una jugada Que inicia Saka A pase de Saka 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 Laka Bueno Vale Me callo No, no, me callo Me callo, ¿vale? Me callo Vale, Borussia Mönchengladbach Si pagaría 10 millones Voy a aceptar Estos 10 millones Y ahora en Colonia Le voy a pedir 10 millones ¿Qué paga? Bien, ¿qué no? Pues nada Por eso va a Borussia Mönchengladbach ¿Ya ves tú? Tío, es que de verdad Es que surgen nuevos bugs, tío Sacan actualizaciones Y aparecen bugs nuevos, tío Es que me parece increíble Porque este bug ahora De que aparezcan todos con la equipación Y está con el 99 atrás Es que no lo entiendo Es que de verdad que no lo entiendo Esos 10 millones por ahí Que me parecen muy correctos Y el Huesca Que se quiere llevar a este A A Calum Chamber cedido Puede pasar que no Puede pasar que no Porque no quiero ceder a Calum Chamber Quiero vender el Calum Chamber Y si la cesión fuese con opción de compra Pues todavía Pero es que no es con opción de compra Un mensaje de oferta por Sik Colasinac El Betis Dispuesto a pagar 14 y medio Sube Y sube bastante Sube bastante Porque yo ahora necesito dinero Pero es que además Si vengo con la Sinest Necesitamos un lateral izquierdo Fui yo Sí Ah, sí, sí Vale Acabo de leer eso Sí, Jerry 3 fue el del reto Jerry 3 fue el del reto No, no lo había leído Posible cambio de posición De Bukayo Saka Sí, tranquilos Ya lo habéis visto aquí No es falta que no lo digas Bueno, cambia Bukayo Saka Cambia William Y cambia el otro Vale, Bukayo Saka Que cambia A extremo derecho Lo hemos cambiado Y ahora siendo extremo derecho Pues Mira, lo primero Defiende mejor, ¿vale? No es que defiendas mal Pero bueno Defiende mejor Oye Te voy a entrenar Para que defiendas mejor Después William También le cambiamos la posición William tiene alto y alto Cosa que me gusta Y ahora William Pues Te vamos a subir la pierna mala Vamos a buscar esos 5 de pierna mala Y el último es Nelson De extremo derecho A extremo izquierdo Y Bueno, pues también mejora la defensa Mejora defensivamente Vale, listo El tema este Nos hemos encontrado A la vez en semifinales Creo que vamos a ir a la final Directamente porque creo que ha ganado eso Con todo el respeto Deberíamos ganarles Borussia Dortmund y Watford El Everton ha fichado en Sufati Ha salido aquí en las noticias El Everton El Everton ha fichado en Sufati Qué random esto, tío Madre mía, qué random, tío Veinticuatro millones de euros Veinticuatro millones en Sufati Pero bueno, pero qué regalito, ¿no? Bueno, bueno En Newcastle se lleva Jaime Bata Del Getafe El Sefi United ha fichado a Rodrigo del Paul Y en Madrid ha fichado a Stefan Delic Ojo Cambio al 20-26 de diciembre máximo Para regalar al Sub Oye, oye, el ITS Está haciendo muchos cambios En las condiciones, ¿eh? ¿Por qué al 20-26? ¿Hay algún motivo En particular? Y antes Si llega al mercado de inverno De la segunda temporada Antes Si llega al mercado de inverno De la segunda temporada ¿Cómo? Me he perdido Me he perdido Ahora se me ha ganado Es bueno Tenemos el partido de este Vamos a hacerlo en simulación rápida Voy a ir a David Luiz Porque lo veo bastante, bastante cansado Parece que ha estado entrenando Y está bastante cansado Que juegue Que juegue Holding Que no Creo que no ha debutado hasta el momento Y el resto Pues mira, saca Saca está bastante cansado Que juegue el Nenny Que creo que tampoco había debutado Mira, estos son los Los titulares Que están bien Simulación rápida Quizá debería haber reservado algo Quizá 1-0, mira Pues ahí está Martínez y 1-0 Perfecto Enero de 2022 Me refiero Que llegues con el Nenny Ahí Y regalo Subs con los fichajes Que te dije Ah, vale, vale, vale Sí, que llega al mercado de inverno De la segunda temporada Vale, vale, vale Son unos cuantos directos Son unos cuantos directos Tampoco Tampoco hay tanto tiempo, eh Que veo que decir mucho No, voy a llegar de sobra Tiene tiempo de llegar Bueno, ojo, eh Ojo Que estamos a Al 4 de noviembre Estamos al 4 de noviembre Y tenemos 3 series más, eh Ojo a eso, eh Ojo a eso, eh No hay El tiempo El tiempo no es infinito, eh El tiempo no es ilimitado El tiempo no es ilimitado Y Y quizá los fines de semana Me los cojo un poco de De relax Podría ser que los fines de semana Me los coja un poco de relax Con 4 directos llegas 4 directos llevo Del Madrid, del Inter Y del Chelsea Y no hemos terminado La primera temporada Un directito de 24 horas Y ya está No, no, no Siempre hay que dar Esa posibilidad Pablo Marí vendido Por 10 millones Tenemos ahora mismo 13 Con 13 millones A ver Tenemos mucho presupuesto salarial Bueno Tenemos 30 millones Siendo realistas Tenemos 30 millones Es dinero Pero ojo Porque los fichajes Los fichajes se complican, eh Los fichajes Es que son caros 43 meses a un man 50 gramos en misaca 76 y medio Calico Polivali Ojito Es que no son fichajes Baratos Podemos hacer una cosa A ver Si yo voy a fichar A Aron o a Misaca Podríamos vender a uno Entre Bellerin y Baila Knight Es o no es Es así, ¿verdad? Bueno, como es así Voy a mirar Cuál es el peor de los dos O cuál me conviene Más mantener Por cuestiones de edad De potencial De lo que sea Vale, Bellerin Hablamos de que Bellerin Tiene 25 años Que tiene 85 de potencial Y hablamos de que Vinland Knives Tiene 22 años Y tiene 84 de potencial Oye, pues igual interesa Vender a Bellerin Igual, si queremos fichar A Aron o a Misaca Interesa vender a Héctor Bellerin Valor de Héctor Bellerin Que eso también es importante 29 millones Vale, con el dinero De la venta de Bellerin Más lo que tenemos actualmente Podríamos fichar a Aron o a Misaca Vale, eso por ahí está bastante bien Bueno, ahora que van a confinar En España otra vez Puede que tengan más tiempo Ojalá, tío Yo estoy deseando A ver, yo estoy deseando Un confinamiento Para no ir a clase La verdad Porque aquí en mi casa Estoy más cómodo Pero bueno Bellerin tiene más media Ya, ya Pero a ver Si fichar a Aron o a Misaca Lo que quiero es un suplente Y Meila Niles Como suplente Cumpliría a la perfección Por eso os digo Que igual renta vender a Bellerin Para fichar a Aron o a Misaca Y quedarnos con un lateral más joven Como ese Meila Niles De hecho, si nos fijamos En el valor de Meila Niles Meila Niles ¿Qué valor tienes? 16 millones Bellerin 29 Hombre, aquí hay una diferencia de valor Que vendiendo a Meila Niles Es que no podríamos fichar a A One Misaca Vendiendo a Bellerin, sí 24 horas challenge Cuando llegues a los 50 subs 24 no 24 24 es una exageración Lo máximo que he estado en directo Ha sido 3, 3 y pico 6 horas en directo Ojo Guardad clip, eh Especial 6 horas en directo Que es muchísimo Es una locura, eh 3 horas a mí Ya se me empezaba a hacer pesado 6 horas ¿Vale? 6 horas en directo Especial 6 horas en directo Cuando llegue a los 50 subs Hay que dar eso Yo esto me lo pasé de maravilla Solo me faltó el PC Para poder estar jugando todo el día Yo, a ver, bueno El tema de si confina en España o no Por lo visto, si confina Deberíamos seguir yendo a clase Así que tampoco Tampoco quiero que nos confine Es que si voy a seguir yendo a clase Para eso sigo como estoy ahora Que por lo menos puedo ir a entrenar Vamos, es que si me confina Pero puedo ir a clase Llevaría un justificante O llevaría lo que sea Para ir a entrenar Vamos, pero Pero clarísimo, eh Clarísimo, tío Me voy a tener metido en una clase Con 20 personas Y no voy a poder estar Entrenando yo solo O con una persona O con un amigo Nada, nada A ver, no me haces eso, eh A mí no me haces eso A mí te digo yo Que no me haces eso Vamos, como que Si nos confina, ¿no? Y tengo que ir a clase Iría a entrenar igualmente Aunque no pudiese Iría a entrenar igualmente Y si me quiere multar Adelante, que venga Que venga a multarme Que venga a multarme Bueno, Bellini está en venta No recibimos ofertas por él Y tenemos una final Contra el Borussia Dortmund Mira, todo lo interesante El Borussia Dortmund-Arsenal Son dos equipos así Parecidos en cuanto a nivel, ¿no? Bueno, ahora mismo El Borussia Dortmund está por encima, ¿no? Pero Pero es interesante Es interesante el El Borussia Dortmund Lo de Socrates hay que negociarlo Lo de la yinca también Tenemos un cambio de posición De Hugo Ponce Y William Salivar ¿Qué pasa? Sé que tarde o temprano Buscarás un defensa central De repuesto Pero creo que yo puedo Ocupar ese hueco Si me das una oportunidad William, tranquilo Porque sí, te voy a dar la oportunidad Tranquilo, William Vamos por partes Hugo Ponce Vamos a Cambiarte la posición ¿Subes de media? No No he subido de media Para cambiar de posición Y sube el rendimiento ofensivo ahora Vale Hugo Ponce Fuera Voy a guardar la partida Y negociamos esos traspasos Que teníamos ahí Guardados Los universitarios creo que no irían Ya, yo no soy universitario Entonces Yo sí tendría que ir Creo que van solo Hasta el nivel de instituto Bueno, podría ser A ver Yo no he leído nada No he leído nada oficial Yo hablo De lo que me han comentado Me han comentado Que las clases Que todo el mundo Seguiría Yendo a clases Que la educación No se pararía Eso es lo que me han comentado Yo oficial no he visto nada Todavía Yo te hablo De lo que me han comentado No se hasta que punto Puede ser Real o no 13900 Socrates Vamos a ver si conseguimos 15, ¿no? 15 o qué Vale, 15 Y sin guardar Voy a negociar por el otro Porque es que no me parece No me parece que vaya a rechazar La verdad Le voy a pedir 400 al Cracovia Si no entre 50 En Colombia lo pusieron En cuarentena a finales De febrero Bueno, aquí estuvimos ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Algún español por el chat? Estuvimos desde 14 o 15 de marzo Hasta Hasta mayo ¿Me equivoco? Hasta mayo No sé, mediados de mayo Más o menos Creo Bueno, la Jinka 350 El otro no sé qué En Ketia Dos años de cesión Al Friburgo Voy a aceptar la cesión Porque el jugador Debe tener minutos Si se lo quieren llevar Dos años Oye, entiendo por qué Entiendo que es porque El jugador va a jugar 9 de marzo No, 9 de marzo no 9 de marzo no fue 9 de marzo no fue Porque No, lo sé perfectamente Porque tenía yo Un examen El viernes previo Al confinamiento Y fue como El 13 de marzo Algo así A ver, voy a buscarlo Tengo aquí el calendario Vaya El 13 de marzo Era viernes Efectivamente Y el confinamiento Pues empezó O el sábado 14 O el domingo Creo que el domingo 15 Creo que empezó El domingo 15 Y después Claro, creo que el estado de alarma Se levantó a finales de junio Pero ya a partir de mayo Mediados de mayo Ya se podía salir Yo tengo un reto Con un equipo Que te molestó bastante En uno de tus modos carrera Te escucho, Hugo Te escucho Te leo, mejor dicho Escucharte no te voy a escuchar Pero sí te puedo leer Vale Hay partido contra el Borussia Dortmund El problema es que hay muchos jugadores Que, claro Ahora estamos Recién comenzando la temporada Hay jugadores que están Metiéndose en muchas sesiones En ese entrenamiento Que se cansan bastante Bellerín está en 77 de forma Después Tierney está en 82 No están para jugar Ahora mismo estos partidos No por nada Sino por el cansancio Que tienen ahora mismo acumulado Tomás está en 85 También lo voy a quitar a Tomás Voy a meter a Dani Ceballos Willow Vamos a ponerlo por aquí Ozil, ¿cómo va? Ozil más o menos bien La casa es más o menos bien PP más o menos bien Aguameyang Aguameyang deja más Más dudas Vale, más o menos Más o menos Vamos a dejar así ajustado Algunos cambios haremos Bueno, algunos cambios Puedo hacer 7 cambios Así que seguramente haré Los 7 cambios En la segunda parte Meiland Nails Pierde 1 aquí, eh Pierde 1 Colasinet Tiene menos 2 Porque tiene muy poca soltura Bueno, vamos a ver un poquito Las instrucciones Mira, vamos a dejar a Colasinet Que se queda atrás Colasinet además ha jugado mucho de central En defensa de 3 Así que lo vamos a dejar Que se quede atrás El equipo va a cerrar En defensa de 3 Y a Mailand Nails Le vamos a dar la libertad Para que suba Después Ozil Que siga defendiendo A Ceballos Pues nada Espera el rechace Y libertad de movimientos Igual que Igual que Thomas Aunque sea un jugador De características completamente diferentes Pero Le vamos a dar esa libertad Y arriba Que se quede William Vale, me parece bien que se quede William arriba Que William no baje Pero Colasinet va a estar atrás siempre Y en el otro lado Que Pepe baje Porque Mailand Nails va a subir De hecho Mailand Nails Le voy a poner Que se una al ataque Que suba Que suba siempre Vale, bueno No es un noce titular Pero bueno Hemos hecho algunos cambios Algunos sorprendentes que entran Nos vamos a enfrentar a Colasinet Dormund De Yago Aspas Al Dormund de Aspas Derling Braus Haaland De Marco Boyce De Geno Sancho De Matt Hummers Rafael Guerreiro Julian Brand De Zagadu Roman Burkian portería Ojo Luis Da cifras oficiales Del 15 de marzo Al 21 de junio Si, por ahí anda Por ahí anda Subtitulado por Jnkoil